... Soy Esther Valiente Ochoa, soy profesora de la Universidad Politécnica, antigua alumna de esta casa en la que ya llevo con ellos casi 17 años. Empecé estudiando arquitectura técnica y más tarde también me licencié como arquitecto. Actualmente me he adaptado al grado de Ingeniería de la Edificación, con lo cual soy Ingeniero de Edificación, que es la nueva titulación que tenemos los antiguos aparejadores o arquitectos técnicos. Soy profesora del Departamento de Construcciones Arquitectónicas, ya estoy camino del noveno año impartiendo docencia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación, en la casa donde yo inicie mis estudios y en la casa donde actualmente sigo dando clase. Espero que esta colección de Manual de la Ingeniería de la Edificación, que actualmente consta de tres volúmenes, sea una guía de utilidad para todos los alumnos y para todos los profesionales que trabajan en el sector de la edificación. Una guía que sirva para la referencia de nuestro quehacer diario en el ámbito de la ejecución de las obras, una guía de referencia que sea un dosier, un prontuario de todos los materiales que utilizamos en la obra, desde su concepción de proyecto hasta su puesto en obra y recepción. Y, cómo no, una guía para hacer inspecciones técnicas, informes periciales, cualquiera de las actuaciones cuyas atribuciones tenemos como ingenieros de edificación. Creo que es una colección que puede ser realmente muy útil y espero que para todos los profesionales les sirva de reciclaje y, además, está a su alcance desde aquí, desde la Universidad Politécnica de Valencia, en el servicio editorial, para que la difusión y, además, también incluso su coste económico, sea minimizado en favor del uso masivo de todos los profesionales. Es una última guía donde nosotros hemos intentado trabajar para todo lo que es el trabajo y el ámbito de la inspección de los edificios. Una ITE, la inspección técnica de los edificios, el informe periódico de construcciones, el informe de conservación de la edificación, el informe de adecuación de vivienda... Todos los informes y todos los tipos de informes que hacemos los técnicos a nivel pericial o simplemente a nivel técnico requieren, a veces, de una guía de consulta. Entonces, dentro de la colección creíamos que era muy importante y también un poco enfocado en ingenieros de edificación y a cualquiera de los profesionales, arquitectos o gente que trabajen en el ámbito de la edificación, creíamos que podía ser también útil. Esta guía se asemeja más a la primera, pero digamos que si aquí estábamos iniciando nuestros edificios de nueva construcción, de nueva planta, aquí vamos a hablar de los que ya están construidos. Y, además, esta guía también, aunque no tiene ese trabajo de tantos años, de alguna manera he vuelto a recoger y he vuelto a buscar entre mis archivos y mi trabajo de estos años, buscando en imágenes y en obras reales sobre las que he intervenido, pero a nivel de inspector. Es decir, hablando un poco, haciendo ese diagnóstico, ese primer chequeo que hacemos a los edificios para ver cuál es su patología y cuál es su estado de conservación. La guía pretende, una vez más, ser un catálogo abierto, un catálogo útil, que pueda ayudar a todos los profesionales. Y aquí sí que estamos hablando más de profesionales, más que alumnos, gente ya que tiene algo de experiencia y que quiere un poco especializarse en este ámbito para poder recoger, una vez más, capítulo a capítulo, cuáles son los principales síntomas que vamos a encontrar en los edificios, sus grietas, sus humedades, todas las patologías que va a tener, sus asientos, todas sus fisuras, sus faltas de material y con todas ellas tener ejemplos sencillos que documenten situaciones reales de edificios que tienen este tipo de lesiones. Y con ello tener, no sé, un primer enfoque, una guía de referencia donde encontrar similitudes a la realidad que se van a encontrar los profesionales cuando estén trabajando en la inspección de los edificios. Realmente en un mundo de investigación sacar trabajos docentes no es lo más pragmático o lo más que se puntúa en esta carrera de fondo que es la universidad. Sin embargo, creo que es muy útil. Yo he detectado con los alumnos que a pesar de la información, a pesar de que yo soy una profesora que me he actualizado mucho con la tecnología y a volcar mis clases en el depositorio, el catálogo de la UPV, tener vídeos, objetos de aprendizaje, etcétera, asignaturas online, luego me daba cuenta que se imprimían las asignaturas, el documento, lo hacías digital y se lo imprimían en PDF y se lo imprimían en papel. Es decir, creo que al final los libros siempre siguen siendo la base de apoyo de lectura de estudio y detectando un poco las necesidades de los alumnos he intentado un poco compartir con ellos mi experiencia, mi humilde experiencia, mi recorrido profesional porque creo que les podía ser muy útiles. En este último libro, en el de la guía de la inspección, pues bueno, me ha sido un libro, un trabajo un poco sentimental porque empecé con casas incluso las de mis abuelos y también se lo dedico, de hecho, a una de mis abuelas y realmente ha sido muy entrañable porque cuando nos ponemos a mirar las casas de los abuelos, cuando miramos con carácter, no sé, crítico, cualquier fisura que encontramos alrededor en nuestras casas o cuando estás por ahí viajando y en tus fotos aparte de sacar monumentos sacas patologías, pues al final te resulta entrañable encontrar un montón de situaciones y vivencias tuyas, incluso de tus propios viajes donde al final las hemos puesto aquí. Es una mirada entrañable también un poco la arquitectura tradicional. Yo creo que todos vamos a encontrar ahora una mirada crítica cuando vayamos a nuestras casas, a las de nuestros padres y por qué no a la de nuestros abuelos. Y también un grito para que sea un primer paso hacia la potencia de lo que es la rehabilitación y la restauración de nuestras edificaciones que al fin y al cabo son un poco nuestra memoria histórica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!